¡Suscríbete al canal! La investigación contemporánea acunta más hacia ese paradigma donde todos construimos el conocimiento a partir del enfoque también que tiene la naturaleza de la disciplina en la que uno es especialista. Uno simplemente tiene que saber manejar eso, uno tiene que ser transparente con el lector y describir todo de cómo se está mirando ese fenómeno. Y que se entienda que el contexto de la investigación primordial, ya sea cualitativa o cuantitativa, se sujeta a esa visión aspecto de cada uno. Uno puede implementar portafolios a nivel programa, no solo a nivel curso. Porque inclusive el portafolio puede llevar unas primeras impresiones. ¿Qué quiero del curso? ¿Qué voy a aprender? ¿Hasta dónde voy a llegar con este curso? ¡Suscríbete al canal!